¡Vamos, Amper! A ver, vengase. Vámonos. A ver. Es que ya le gustó. Órase, enchúfese. Enchúfese. Que se abra, hombre. Agárrese, agárrese. Ok, órale. Agárrese, ahí. Ahí. Vámonos. Vámonos. Vengase. Ahora que la cierre, ahora que la cierre. No, que la cierre. Vamos. No, 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 aquí. No, espérame. No. Dame la mano. Esa, así. Vamos. Vámonos. No, vengase, vengase, agárrese. Aquí, aquí, no, no, aquí, aquí, aquí. No, aquí no hay nada, aquí, no hay nada. Ya no hay. Lo están oyendo hablar. Sí. Y no decía una palabra antes. Ya me agarró de carrito. Vengase. Espérame, 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 espérame. Vengase. ¿A dónde va, apá? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Aquí estoy yo, ¿a dónde vas? Ah, bueno, vamos con él. Apá, aquí estoy, ¿a dónde va? ¿A dónde va, apá? ¿A dónde lo lleva el señor? ¿A dónde lo lleva? Pero fíjate qué rápido ya está caminando, eh, ya. ¿A dónde lo lleva el señor, hija? Apá, ¿a dónde va? Ahí hay perros, ¿eh? Nos van a morder, ¿eh? Apá. ¿A dónde va? Aquí, aquí, ¿a dónde? Ahí está, ahí está, ahí está lo que te estaba diciendo. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Yo voy con usted? Hola, mamá. Ya le gustó mi carrito. Mi carro. Espérame. Ah, caray. Ya, ya, ya. ¿Quieres juntarme? ¿Quieres juntarme? Sí, sí, no, ya, no, quiere, quiere acá. A eso me refería. Exactamente lo que estamos haciendo. Fíjate, ya se agarró, ya se agarró de mí otra vez. Eso es lo que yo estaba diciendo la última vez que estuve aquí. Este tipo de interacción es lo que yo les estaba diciendo. A ver. A ver. Ah, está, fíjate, sin mano. Espérate, déjalo, déjalo. Sin mano, ¿eh? Sin mano y sin pies. Vamos. Allá va. Señor, ¿a dónde va? Ya solito, ¿eh? No, todavía, no, todavía, no, todavía, no, espérame. No, acá. Tienes la mano. Tienes la mano. No, 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 no.